...a partir de la opacidad con la que hasta ahora se han manejado los estados de cuenta del llamado sistema de ahorro para el objetivo, SAR, los cuales incumplen con las disposiciones legales para garantizar a los trabajadores un acceso claro y transparente a los recursos de las aportaciones de sus fondos de pensión. El no cumplir con estas disposiciones legales ha hecho que los estados de cuenta estén al margen de la ley, permitiendo con ello que el gobierno y las administradoras de fondos para el retiro a flores realicen un manejo fragulento de los mismos. Estimados periodistas.